Muy buena tarde para todos, saludamos a esta hora a los apostadores del Fijado de Oro. Bienvenidos, este es el sorteo 6846 para hoy 10 de noviembre del año 2021. Saludamos a esta hora de la tarde los delegados que acompañan y supervisan de Gana Gana y Lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas. Mucha suerte a nuestros apostadores. Recarga en grande el saldo de tu cuenta Best Play. Los puntos de venta Gana Gana reciben los mejores beneficios semanalmente para que siga siendo uno de nuestros ganadores. Recibe más información en nuestra línea habilitada para clientes VIP 314-790-7829. Y el número ganador es... 6 6 0 8 6608 7 7 8 8 8 9 8 9 9 9 9 10 11 12 12 13 13